y qué tal amigos y yo tengo aquí con otro vídeo de metal en su casa que en este caso vamos a intentar porque realmente no sé si me voy a salir porque no hay cerca haya hecho mal cuentas pero pues según esto ya tenía para comprar al centina de ayer desde hace rato pero por errores de cálculos unas mamás y ya se me fue el pedo y bueno el caso es es no ven que realmente ya tenía rato para comprarlo pero pues me apendejé hice malas cargos la anterior vez y pues bueno yo creo que esta vez si ya se puede comprar pero pues no sé este me va a doler mucho porque toda mi colección de pinches unidades de platino web no mames y si si duele wey porque no mames llevaba 2688 de ese vato wey no se llevaba bastantitos de varias cosas el que más me va a doler wey es el 266 piezas de de locana wey eso fue horrible wey horrible 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 de juntar con las 11 piezas de la uneste no este sí sí va a ser doloroso wey pero pues las las 1189 del de este cabrón las 130 del pinche gigante wey las 3 del pinche rubename 2 del faraón wey es es horrible wey pero algún día nos teníamos que despedir de estas piezas pero a la verga por qué hice eso wey bueno ya que este vamos a comprarlo no dice que es 30 vamos a otras 30 ok 30 y 2 de 20 2 de 10 entonces con esto debería obtenerlo efectivamente le damos a conseguir unidad y eso es todo no primero vamos a comprar las piezas porque realmente no me quiero hacer tantas bolas a ver hice cuentas de hecho tengo la libreta está calado necesito 100 de estas madres 102 compré 30 compré 30 103 de estas y pues si va a ser medio larguito porque pues todavía tengo que comprar las demás ok 102 necesito 103 de estas pero y tengo miedo de puchala algo que no es wey y chingó a su madre de todo wey pero pues bueno 1 este me necesito 103 ok y energías demasiadas necesito 2 2 de los misiles necesito 3 ah no mames si me alcanzó wey de hecho me va a sobrar si tenían razón si tenia razón el puchis cargo luego si me equivoque la primera vez de hecho me faltan 30 30 mil 30 mil puntos para hacerlo oro al al centinela ah no mames ni me había dado cuenta wey pero bueno vamos a lo que venimos no ya pues por fin tengo al centinela de hierro wey tampoco que digamos no es la gran cosa no pero pues bueno igual me va a servir de colección no tiene film el pobrecito wey pero pues es una unidad menos a la de que me hace falta por obtener una de las más difíciles por así decirlo y ya pues pronto la voy a tener en oro wey pero bueno vamos a continuar con esto se supone que ya no necesito esto así que ya cerré la libretita una libretita de frozen wey y pues bueno no sé ni que decir wey o sea de verdad que me siento mucho el dolor wey de todas mis piezas platinosas wey es horrible wey no no nunca cambien wey nunca cambian las pinches piezas de la tienda marciana wey se encariñan wey o sea es despedirse de algo por lo cual trabajaste mucho wey es muy feo wey no mames no si este si me va a doler wey de hecho voy a soñar hoy con mis piezas wey que triste es la vida wey pero bueno y ahora que ya tengo el cintinela voy a hacer como los tenejos que ya lo tienen desde hace tiempo y voy a poner mi icono para que todos sepan que tenga el cintinela jaja no no sé me dan mucha risa los wey o los que por ejemplo terminan un evento o sea ya ven que te dan las piezas en los eventos de puntos ya ven que te dan la unidad completa ya por así decirlo y ponen la imagen de la unidad en foto de perfil y así de wey que peda wey es el único que lo tiene todo el mundo lo tiene wey pero bueno la primera habilidad es reforzar más o menos la potencia de todos los ataques la verdad es que ni siquiera he probado nunca el cintinela de hierro nunca he visto ningún video de él creo que la cagué aquí o al menos eso parece a ver no debería pero bueno la segunda habilidad es armadura completa la hp aumenta en 20% ok al parecer todo bien no ha ido nada mal yo espero que no salga nada mal porque pues siempre sale algo mal tampoco es que sea pesimista pero soy demasiado realista por así decirlo ya 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 conozco mi vida vamos a hacer la fórmula de estos dos 1 y 2 y 2 ok ok su tercera habilidad es equipo anti armadura el enlace crítico de todos los taques cambiará un porcentaje ok ok venga venga está saliendo muy bien hasta yo pensé que algo me iba a salir mal o sea en el sentido de que chingue su madre va a tener que comprar más piezas va a estar mamada pero bueno y si al parecer ya está le ponemos los equipos de la equipación 4 y listo tenemos al sentinel en 4 estrellas su cuarta habilidad es cambio de forma pese a ser destruido una vez vuelve a la vida con la con la segunda forma y con puntos de vida al 20% ok eso es todo ok eso es todo no me salió bien por fin así que a nivel 50 con sus con su cuarta estrella con sus cuatro habilidades sin mejorar todavía sin plata ya luego este lo voy a tener que hacer oro el guito el guito uff salió bien wey que 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 chido no este osea ya saben no los que los que ven mis videos y todo esto ya saben que pues algo siempre tiene que salir malo son los perros wey que tengo al centinela wey por fin que chingón me siento orgulloso wey de por fin tenerlo wey porque pues me costó mucho trabajo wey claro que sea solamente plata ya lo esperemos que más no pero pues de momento así es como lo pude obtener y y estoy contento porque no compre piezas erróneas osea no compre piezas demás y todavía me sobraron monedas y ya casi lo hago oro de hecho este video este ya tenía bastante tiempo que lo tenía planeado pero pues como les había comentado era un error de calvo lo que fue este de al parecer ya había contado las 100 que son en total porque son 50 y 50 al parecer conté se me hizo bolas y pensé yo que no había contado las otras 50 osea que en total eran 100 entonces volvía a contarlas y al parecer me dio más puntos pero lo que en realidad estaba haciendo era era que estaba contando otras 50 para que sean en total 150 pero yo no me había dado cuenta de eso no sé si no sé si me entienden porque la verdad es que ya me hice bolas pero pero pues bueno para que me para que me entiendan soy un estúpido no este dicen más los cálculos pero bueno si si de hecho este pensé mucho si hacer el el otro centenar el vermilón de de hierro en platino pero pues con puro rey se dio la ocasión y pues lo obtuve así que pues bueno verga este cabrón aumentó sus ataques especiales creo no ahorita lo checo y no mostré su pinche action blues wey pero bueno ni modo ah no que que me nada hago me quitó bastante dinero pero pues bueno dicen la primera habilidad es reforzar armas aumenta la potencia de todos los ataques un 69% la segunda habilidad es armadura completa el hp aumenta en 69% equipa de armadura el índice crítico de todos los ataques cambiará un a 34.5% el cambio de forma dicen pese a ser destruido una vez vuelve a la vida con la segunda forma y con puntos de vida al 98.4% o sea casi 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 a lo que tiene ahora que viene siendo eh 149.556 como 147.000 o 145.000 de hp a tener la segunda forma pero bueno así queda nivel 50 con sus habilidades con sus cuatro habilidades y en máximo nivel en plata y luego lo voy a tener lo voy a intentar hacer en platino pero va a costar más trabajo pero bueno ya ya lo ya luego luego no será este teca menos obviamente que el vermilón de hierro pero pues el vermilón no tiene la segunda forma no aumenta su ataque especial ni nada solamente la segunda forma se cambia con lo normal que tiene dice ataque a la verga voy creo que tiene mucha distancia voy o algo así parece dice ataque estándar a misil ataque especial misil grande este tanque de misiles de tamaño ultra grande fue creado en cooperación con los marcianos el general morden está a bordo pues ahí lo tienen chavos de verdad que ufff me costó me dolió y es horrible pero por fin ahí está y claro yo sé que no soy el primero en tenerlo y no seré ni el último pero pues al menos lo tengo no entonces lo tuve a cuatro estrellas de un solo putazo y sin ser pay to win ni nada de eso pero bueno espero que les haya gustado el video de verdad muchísimas gracias por verlo y nos vemos en la siguiente ocasión y y